Malaba Summer 2023 DJ Virus, DJ Lucho, DJ Lucas, el popular Judas Tardes, noches únicas Bienvenidos al domingo más popular de Tucumán La situación es difícil y aguantarla no puedo Ya no tengo todo la misma, déjate yo no quiero Por favor, espírame mientras te soy, habla como a quien soy Agoniza uno por tu adiós, como explicarle el corazón que no es de mal Como decirle que sin ti puedes seguir Como fingir para que no se dé mi cuenta Que desde hoy ya no estarás más contaminado Estoy bajando por la calle, no sé dónde Desorientando conmigo, no sé qué hacer Es lo único que hago es pensar en ti Este corazón de Dios va llamándote En mi mente es rachado que ya no sepas En mi corazón que no lo quiere aceptar Desde que le hace falta tu cariño, tu calor Dime cómo dice Y... ¡Cómo! Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Y... ¡Cómo! Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Este tema va para vos, Eduardo Calafiore A la gente de Santiago y Tucumán Los Forasteros Domingo Popular Me estoy volviendo loco por ti Y tú no te imaginabas Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina Estás loca, si a punto de hablar Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón De hablarte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya cuidarlo Oh... ¿Cómo podré decirte Que sin ti vivo triste Hoy... Me estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Ya no sé disimular Ya no y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en fin quiere volver Ya no en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Amor así no se va Amor así no se va 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 Que la luz que me ilumina Que la luz que me ilumina Son tus ojos Soñados Sueñitos Soñando Sueñitos Enamorados Ilusionados Me pongo loco cuando te abro Súper dotado De sentimientos Voy declarándote lo que siento Vida Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Y por siempre Y para siempre Los Ya Lloros ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre estás en mi mente, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eras mía? Si entre mis brazos te dormía Voy a pedirle a Dios, calme mi dolor ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? Si aún por ti suspira mi corazón ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si mi alma sin cesar te añora Si vieras cuánto duele amarte así ¿Cómo dejar de amarte mi vida? ¿Cómo? Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte como si estás en cada cosa? ¿Cómo quisiera verte una vez más? Se lo dije en secreto si era mi mejor amigo Esa chica me gustaba y saldría hoy conmigo Pero él me traicionó y así la deslumbró A dar un paseo en coche, él la invitó Yo soy pobre y no tengo un auto para salir Sin la plata del boleto la tengo que conseguir Y voy fría en la placita, a la hora que quedamos Ella nunca apareció, por dinero me cambió Por dinero me cambió Y voy fría en la placita, a la hora que quedamos Ella nunca apareció, por dinero me cambió Por dinero me cambió Cuando las cosas del todo no van bien Cuando me siento vencido por caer Te necesito a mi lado Cuando se quiebra en pedazos de alegría Esta vez cuesta estreparme por la vida Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo Y no encuentro otro modo de seguir Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma He bajado la luna Para que no vivas a oscuras He vaciado de espuma el mar Pero no lo ves He cambiado de corazón Para acompañar tus latidos He traído el río hasta tu puerta Mi mundo se dio vuelta y no lo ves Tanto he dado que lastima Mi vida he dejado en manos de tu vida ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo te di ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si el pie de la letra compro lo que pidas Yo vivo a sus pies Y tú no lo ves Y sigues vacía ¿Qué quieres de mí? Yo te enseñé Lo que sabes del amor Yo te enseñé A ser toda una mujer Igual que ayer Yo el maestro Y tú la luna Quieres saber Cómo olvidarte de él Vuelves a mí Porque sabes que sufrí Cuando tu adiós Me partió por la mitad Aún así Hoy puedo ser feliz Porque me olvidé Porque me olvidé De que fuiste infiel Sigo siendo el maestro Aunque no siga lo nuestro Quieres volver como alumna Y tu pena profunda Es aprender a olvidar Sigo siendo el maestro Te ruego que me perdones Tengo alumna nueva Y no puedo darte lecciones Nadie imagina Que noche a noche Yo soy tu amante Creen que somos amigos Y mejor así para los dos amor Nadie sospecha Que nos matamos De delirio y de placer En una habitación Donde nadie nos ve Vale la pena continuar Seguir ocultando la verdad Que no se enteren Ni tu marido Ni mi mujer Miéntele Miéntele A cualquier precio Que no muera Nuestro amor Miéntele Miéntele Que no se apague nunca Esta pasión Que no se muera nunca Nuestro amor Por favor Miéntele Miéntele Que no se apague nunca Esta pasión Que no se muera nunca Nuestro amor Por favor Miéntele Miéntele Solo tu perfume Quedó en el recuerdo Y aquel gran amor Que fuiste tú Tu mal proceder Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Mataste mi amor Por otra ilusión Y yo Me puse a llorar Mataste mi amor Por otra ilusión Sin ti No puedo vivir Vida 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 de mi vida Jamás en la vida Te podré olvidar Vida 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 de mi vida Cuando te perdí Se acabó el amor No se puede amar a dos Bien sabes Donde más del corazón Lo entiendes Dile Dile que tus lágrimas No son de felicidad Dile que pensando en mi Lloraste Dile que la ultima vez Que te hizo el amor En tu mente se escucho Mi nombre Ya sobre el sofá He puesto tu ropa Dile que se te hizo No tarda que estuviste conmigo Y si te pregunta Quien su amor le roba Dile que todas las de anoche Se quede en mi alcoba Estaba esperando para reclamarte Con quien tu saliste ayer por la tarde Pero por favor no bajes la mirada Te quiero decir que ya no sabe nada Yo tan segura confié tanto tiempo en tu fidelidad Mira en tu camisa una mancha de lápiz labial Deja esa aventura, deja esa mujer que no sabe besar Pues en la camisa los besos no se deben dar Amor por favor si la ves dile que Los besos no se dan en la camisa Ella no sabe dar Poréstate perdón No pero escucha Levanta la mirada Los besos no se dan en la camisa No, no Si yo te beso te beso en la boca Eso es lo que me toca Hola como estas, como anda el amor Hace tiempo que se me fue y hoy Vuelvo a recordar las noches de amor Se que te falle Y te pido perdón Todo sigue en mi Y te quiero contar que nada se sin ti Y ya no aguanto mas Y ahora que estas aqui Dame una oportunidad Ven Que te amo tanto y no se Vivir sin ti Vuelve Que el mundo se derrumba junto a mi Ven Que te amo tanto y no se Vivir sin ti Vuelve Olvida lo vivido Lo que hemos compartido Juro hacerte feliz Esta voz Lo he intentado todo desde que te fuiste buscando el olvido Trata de arrancarte de mis pensamientos mas nunca he podido Trata de olvidarme de tu corazón que no supo quererme Trata de arrancarme del alma este amor que no supo tenerte Para no nombrarte borre de mis labios todas las palabras Consciere las puertas de mi corazón para que ya no entraras Me quedé sin vida una noche de invierno ya de madrugada Cuando te borraste de mi alma el amor que lindo te daba Para no nombrarte borre lo imborrable de mi pensamiento Digo que no existe a los que me preguntan por ti se que miento Si tu estas conmigo de noche y de día en cada momento Serán mi espacio por el que transita solo tu recuerdo Ya bailar y bailar Y es tu mismo siempre en câmbicos de estar con ella Y es tu l honestly y te odio que noAndrugada Y sí, ay, 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 ay Música Posa de muchachita mía Ya bailar y bailar Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, saldámele Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo maldito que me ha dado Dios ¿Cómo quieres que no te recuerde? Si todavía te quiero Tus ojos me embrujaron Condenado estoy ¿A qué querés que no te recuerde? ¿A qué querés que no te recuerde? Si todavía te quiero, tus ojos me enrojaron, condenado estoy a quererte Dile a todo el mundo que te quiero, te quiero, dile que jamás te he olvidado mi cielo Dile a todo el mundo que te quiero, te quiero, dile que jamás te he olvidado mi cielo Dile a todo el mundo que te quiero, te quiero, dile que jamás te he olvidado mi cielo Con sabor Rita Yo tuve un gran amor, que me causó mucha pena, que me dejó sin razón Sabiendo que todo era ella, y ahora solo la recuerdo Con su sonrita tan malvada, criéndose de mi amor Y que por el lado es en ti Vicky Basha, para Vicky, Fernando, Sebastián Leibaché Con sabor y amor Yo tuve un gran amor, que me causó mucha pena, que me dejó sin razón Sabiendo que todo era ella, y ahora solo la recuerdo Con tu sonrisa tan malvada, criéndose de mi amor Y que por eso se sentí DJ Virus, DJ Lucho, DJ Lucas, el popular Judas Y un saludo, grande para todo el norte argentino Te juro Te juro, de todos mis amores Te juro, nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fui y te, mi último amor Fui y te, mi único amor Fui y te, mi último amor Fui y te, mi único amor Ay, 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 ay Mi único amor De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tus besos No besaré otra boca De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tus besos No besaré otra boca Fu y te, mi último amor Fui y te, mi único amor Fui y te, mi último amor Fui y te, mi único amor Ay, 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 ay Mi único amor Conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón te lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú, que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí voy a decirte Quién me, sabes que te quiero Quién me, que sin ti me muero Quién me, porque yo no puedo que tú estén Y si un día me fallas tú Quién me, sabes que te quiero Quién me, que sin ti me muero Quién me, porque yo no puedo que tú estén Y si un día me fallas tú Quién me, sabes que te quiero Quién me, que sin ti me muero Quién me, porque yo no puedo que tú estén Y si un día me fallas tú Quién me, sabes que te quiero Quién me, que sin ti me muero Quién me, porque yo no puedo vivir Y si un día me fallas tú Quién me, que sin ti me muero Quién me, que sin ti me muero Es un dolor que me causó Esa mujer que puso llamando Enamorado de ella soy Y así mi loco con sus cantos A él la amo y por ella voy Adolorido del corazón Y este dolor, este dolor Lo tengo por el día Y este dolor, este dolor Esa es la cual Y este dolor, este dolor Ay, mi verdad Y este dolor, este dolor Solo ya lo jurará Malaba Summer 2023 Tardes, noches únicas